H. Noticias MX, la información en constante movimiento. Más vale tarde que nunca. El mundo está cambiando, está cambiando rápido. Nuestro futuro está en ver hacia el futuro y no en regresar al pasado. Está en voltear hacia arriba, acelerando nuestra integración con la economía más grande del mundo. En casi todo Estados Unidos, el salario mínimo equivale a unos 1.600 pesos diarios. Nosotros, hacia allá tenemos que voltear. El camino no es imitar a Cuba o a Venezuela, países que han sido condenados a la pobreza por gobiernos impresentables. Millones de migrantes mexicanos que están en Estados Unidos merecen nuestra admiración y todo nuestro apoyo. Norteamérica es una región poderosa donde se conviene el potencial tecnológico y la innovación con la abundancia de recursos naturales y con la juventud y pujanza de los trabajadores mexicanos que pueden competir con los mejores del mundo. Somos un país que tiene acuerdos comerciales con 46 naciones, por lo que le damos a nuestra región el trampolín perfecto para exportar productos terminados. Al tener 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, podríamos abastecerlos con los insumos que hoy se encuentran atorados en barcos que vienen de lejos y que no se pueden descargar en los puertos del Pacífico. ¿Sabían nomás cómo está el puerto de Los Ángeles? Estamos en una posición privilegiada para atraer las cadenas de valor que quieren salirse de China para acercarse a Estados Unidos y así acortar tiempos de entrega y reducir el impacto sobre el medio ambiente. El camino está claro. Mejorar nuestro sistema educativo, capacitar mejor a nuestros trabajadores, graduar a más ingenieros en nuestras universidades, invertir en mejor infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, internet de alta velocidad. Si hacemos todo esto, el futuro es nuestro. Ahora que si queremos matar de tajo todo nuestro potencial futuro, si le queremos dar en la torre, solo tenemos que hacer una cosa. Una. Hacer que la electricidad, que es indispensable para crecer, sea cara, sucia e inaccesible. Si lo que queremos es darle la espalda a ese futuro brillante, eso se logra aprobando la reforma eléctrica de Bartlett y de López Obrador. No cometamos ese error. Hemos probado que podemos competir con quien sea. Tenemos todo para salir adelante. Pero antes que nada, tenemos que empezar a ver hacia el futuro y olvidarnos de regresar al pasado. Como el gran puente entre América Latina y Norteamérica, debemos integrarnos en una región moderna y pujante, donde las familias tienen un ingreso siete veces mayor al nuestro. Hay un México ganador del que todos podemos ser parte. Hagamos al país tan grande como nuestros sueños.